Hola, como os comenté en la lección anterior, vamos a continuar con las técnicas que nos permiten averiguar si dos proteínas interaccionan. Si en la lección anterior vimos el doble híbrido, en esta vamos a estudiar la técnica de BFC y la de FRET. Iniciamos el proceso con BFC o complementación por fluorescencia bimolecular. Esta técnica se basa en el hecho de que proteínas fluorescentes como la GFP o la IFP pueden dividirse en dos fragmentos y estos fragmentos por separado son incapaces de emitir luz cuando son excitados, pero si se encuentran en una célula son capaces de unirse, volverse a plegar y formar la proteína nativa de manera que si la excitamos sí que conseguiremos ver luz. Por ejemplo, como el caso de la IFP, que la podemos utilizar fusionando cada uno de los dos fragmentos en que la podemos dividir para fusionar cada fragmento a una proteína distinta. Esas proteínas son las que estamos nosotros estudiando y comprobando si interacciona. Cuando tenemos una construcción realizada con la proteína de fusión, proteína más fragmento de proteína fluorescente, estas construcciones las hemos de transformar genéticamente en el organismo donde queremos comprobar esa interacción y una vez que hemos realizado la transformación comprobaremos si esas dos proteínas interaccionan, ya que si interaccionan van a permitir que estos dos fragmentos se fusionen y si excitamos con luz el tejido podemos ver fluorescencia. En el caso, por ejemplo, de utilizar la IFP, excitaríamos con luz azul y veríamos en las células luz amarilla. Y aquí tenéis un ejemplo de un experimento de estas características. Hemos unido a la IFP dos proteínas A y B y como podemos comprobar en los núcleos de estas células de epidermis, estos núcleos brillan, por tanto esas dos proteínas han interaccionado físicamente y han permitido que los dos fragmentos se junten y se plieguen. Al contrario, en la imagen que supone el control negativo, estos dos fragmentos estaban libres sin fusionar a ninguna proteína, por lo tanto no se han encontrado y no pueden emitir luz. Estas imágenes las podemos ver con un microscopio convencional de fluorescencia o con microscopía confocal. En el caso de la siguiente técnica, el FRED o técnica de transferencia de energía FOSTER, también es una técnica basada en fluorocromos. En este caso utilizaremos dos fluorocromos. Uno será el donador y otro el aceptor. ¿Qué características han de tener estas dos moléculas? Bien, los espectros de emisión del donador ha de solapar con el espectro de excitación del aceptor. De tal manera que si estos dos fluorocromos se encuentran, interaccionan, la energía que emite el primero será la energía que excitará al segundo al aceptor y éste emitirá fluorescencia. Ahora lo vamos a ver con un poco más de calma. Esto que os pongo en esta diapositiva refleja una pareja posible de donador y aceptor. En este caso serían la IFP y la RFP. Y como podéis ver, sus espectros de emisión solapan con el de excitación de la RFP. Parejas como estas, todas ellas, la mayoría, van a derivar de la mutagenesis de la proteína Green Florence Protein, GFP, que fue la proteína originaria de todas ellas. Otro ejemplo de donador y aceptor sería en el caso de la CFP y la IFP. En la imagen lo que podemos ver es que cada uno de ellos está fusionado a una proteína, proteína A y B. En el caso de que ambas interaccionen, lo que va a ocurrir es que ambos fluorocromos también van a contactar. Y en este caso, por ejemplo, nosotros excitaríamos la CFP con 414 nanómetros. Ella se excita, emite fluorescencia a 480, que es justo lo que necesita la IFP para volver a excitarse y emitir a 525. Es decir, nosotros excitaríamos a 414 y observaríamos una emisión amarilla a 525 en el microscopio. Para utilizar esta técnica necesitamos un microscopio con focal. Y además, ha de disponer de un software especial para medir intensidades de fluorescencia. Cuando nosotros tengamos interacción positiva, excitaremos con una luz, en este caso con luz a 414, se verá emisión en el azul. Eso sí, esas proteínas todavía no están interaccionando. Y cuando contacten, la emisión en azul disminuirá porque el aceptor estará recogiendo parte de esa energía, la absorberá, no nos va a permitir verla, y él a su vez emitirá en un color amarillo. Por tanto, veremos un aumento del amarillo. Y eso será el síntoma de que tenemos una interacción positiva. En el caso del FRED, no solamente podemos averiguar si dos proteínas interaccionan, sino además cuánto tiempo dura esa interacción. Al contrario, en las técnicas anteriores, esto no lo podemos conseguir como era el BFC o era la técnica de doble híbrido. Y por supuesto, como siempre, si queréis profundizar en estas técnicas, os aconsejo que estudiéis estos artículos de investigación. Y esto es todo con respecto a técnicas para estudiar la interacción molecular entre dos proteínas. Y esto es todo con respecto a técnicas de investigación. Y esto es todo con respecto a técnicas de investigación. Y esto es todo con respecto a técnicas de investigación.